Déjame si estoy llorando Hoy voy a hablar de uno de mis artistas preferidos Hoy vamos a hablar de Nelson Né El pequeño gigante de la canción Nelson Né nació el 2 de marzo de 1947 Y murió en el 2014 Nelson Né tuvo una carrera prodigiosa Porque su música, su interpretación, sus canciones Viven en el corazón de las personas De los que fueron sus fans Fueron gente de cierta época Pero él murió en el 2014 Y todavía era famoso Y sus canciones cristianas se escuchaban Antes de él morir Pues vamos a hablar un poco de la vida de Nelson Né Cantamos juntos tantas veces Nelson Né está considerado una de las voces más potentes del Brasil Nelson Né era el cantautor O sea, él mismo componía sus canciones Y fue de verdad un prodigio en el bolero y la música romántica Las canciones de Nelson Né marcaron una época Él y Roberto Carlos marcaron una época en lo romántico Cuando la música, no como hoy que la música no está muy arriba En aquel tiempo ya era la época de oro de la música Sin embargo, Nelson Né y Roberto Carlos Fueron los dos reyes de la música romántica Y como yo siempre fui fan de Nelson Né Por eso hoy vamos a hablar de Nelson Né Vamos a hablar un poco de su trayectoria Nelson Né vendió más de 50 copias De 50 millones de copias de los discos de sus canciones Prácticamente se hizo un millonario Con su voz, con su melodía, con su poesía Porque sus canciones son verdaderamente una poesía Los hermanos de Nelson Né Todos eran de estatura normal Y él también nació de estatura normal Pero a los seis meses le declararon una especie Una enfermedad que es una especie de nanismo De ese entonces para acá Pues es la vida del cambio Totalmente Con los niños, en la escuela Y también cambió en la vida profesional 12 años ganó un concurso De canto por la voz porvipiosa que tenía Nelson Né Una voz copente, una voz clara Una adicción clarísima Cantó en español Y nos enamoró cantándonos en español Siendo el brasileño Que su lengua nativa era el profesor Dirigió un programa llamado Gente El tamaño no importa Es un programa de televisión en Brasil Que fue todo un éxito Después De Sao Pablo vinieron a ofrecerle Otros trabajos Con un poco más de intensidad Con un poco más de amplitud Al preso número nueve Ya lo van a confesar Está rezando en la celda Con el cura del penal No sabía No sabía que estabas tan linda Y preludio a la belleza Esas fueron las dos canciones Primeras que Nelson Él plasmó en un disco Con su voz Y ahí para allá Todos fueron Éxitos, desarrolladores Como quien estuvo A tu verde De tu Solitán Déjenme si estoy llorando Yo también soy sentimiento En general Todo pasará Todas las canciones Son cientos de canciones Que compuso Nelson May Y que todas Son éxitos Un éxito Arrollador Tanto Que las grabó Hace no sé cuántos años Estaba detrás 50 y pico Se hace 50 y pico La grabó Y todavía esas canciones Están muy bien Todavía esas canciones La gente la escucha En la radio Y en la fiesta A baladas románticas Bolero Y todo lo que concierne A la música romántica En la década de los 70 Y finales de los 60 Cantó en el Coney Hall De Nueva York En el Madison Square De Garden Y en el Salón Mega Eventos De México Internacionalmente Fue el primer artista De América Latina En vender un millón De discos En Estados Unidos Con el éxito Happy birthday To you My daddy Feliz cumpleaños Mi amor En 1974 También enriqueció Los archivos De las discografías Internacional De Coca-Cabana Poligrán Polidor Emi Y Philip Entre otras Se retiró De la música popular Habiendo vendido 50 millones de discos En todo el mundo Que lo hicieron Merecedor Del título De el pequeño Gigante De la canción En 1993 Después de haber tenido Una época Sin grabar Y sin tener muchos eventos Se convirtió A la religión Cristiana Y entonces Empezó a componer Y a cantar Y a grabar Música Cristiana Y en eso Tiene Una discografía Amplia Con éxitos De la música Cristiana O sea Nació para cantar Fue pequeñito Pero todo lo que no le dieron En cuerpo Ni en altura Se le dieron En esfuerzo Porque la voz Que le soné Supeba casi A la mayoría De las voces Famosas Que conocemos Le soné Un increíble A la hora de Mica Marió un derramo Y le declararon Alzheimer Además de que Tenía una hipertensión Material alta O sea Tenía una cantidad De achatos En general Que lo llevarían A la música Pero hasta ese Incluso Y después de eso Va a transcender La música De 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 la música Para cantar De la música Increíble No cantaba Porque le agudió Y era en este Un favor De tener Reino De la ciudad Fue un pobre Y de la pobreza Se le dejó Con su voz Y llegó a ser Un hombre Especialmente Dando De la música Entre las cosas Que le pasaron A Nelson Que no destruyeron Que fue lo que Yo pienso Que él trajo Ese fúmulo De enfermedades Que le llevaban A la muerte Fue el uso De la música De la música Que le daban Sábado De horas Era el cómico Era Eso Se casó Dos veces Y tuvo tres hijos Y de tres hijos Que los cuales Son Tienen la misma 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 Una La misma Es Es El varón El varón Toca la perilla Y el productorio O sea Que todos Se han dedicado Al medio Aunque Ninguno Han Lástima Porque Si hubieran heredado La obra De un papá Hoy fuera La estrella Que no es En la parada Se han Dejado Donde Varios De la vida De la vida Casi Siempre Estás Esperando La estrella Que viene Haciendo Y después Tuve un cuadro De neumonía Y lo que sabe También Lo que sabe Estudió A nuestras Especies Que no es Perdimos Físicamente Y A un A Angebando Nuestra In 했는데 Cantar Dicen O Como Dicen La gente El Cargado Le cont nos devoted Haciendo Haciendo Que economy en la presa y y cuando no ya y y y y pero en este tiempo viene, sino que viene a ser la escritura que es hecho. Por eso, seguiremos escuchando su música y seguirá viviendo con nosotros, nuestro querido y amado gigante de la canción. Gil fue cremado y hoy sus erizas se mantienen en el Cementerio Antropaz, que era así, donde él nació y donde él está acá. Sólo que fue un brasilero regalado, porque representó a su país en toda parte del mundo y fue amado. Sólo que cuando se tiene droga, casi siempre se va a parar la nación. El Cementerio Antropaz Sí, eso fue el plástico de los ruso, y no le sale de ese tipo de mar a la finalidad de la vida. Él es el primer personal, pero el que le sale de la vida, ¿cómo es? No hay que ver el ataque. ¿Qué es lo que le sale de la vida? No hay que ver el ataque. ¡No hay que ver el ataque! ¡No hay que ver el ataque! ¡No hay que ver el ataque! ¡No hay que verlo! ¡Gracias! ¡Gracias!